El accidente que sufrió una de las unidades doble tracción de la Cruz Roja de Pérez Celedón es un ejemplo de la poca colaboración que tienen los conductores con los vehículos de emergencias. Aunque los accidentes son mínimos, lo que sí se produce son dificultades para el paso de las unidades. El hecho de que nos dificulten el paso sí es muy a menudo. La verdad sí, personalmente, en diferentes ocasiones yo tengo que salir también a veces a cubrir alguna emergencia y se lo digo por ese lado de que personalmente hay mucha gente que nos tapa el paso. O gente que tal vez quieren aprovechar de que la ambulancia va rápido y vienen y se van detrás de la ambulancia y ya uno tiene que ir con una precaución más. Saber que si frenas por alguna situación viene alguien atrás tratando de evitarse tal vez una presa. Y pues el cuidado, el cuidado que necesitamos con eso, con la gente, la cooperación. Que lo que estamos corriendo es por vidas, por ayudar a alguien. Desde la Benemérita Institución piden mucha precaución a los conductores y que respeten cuando las unidades vienen con las luces de emergencia y con las sirenas puestas. Pues llamar un poquitito a la conciencia, a la gente que entiendan. Nosotros, por naturaleza, pues somos un vehículo igual que andan a calle, pues nadie es exento de sufrir un accidente. Ahora, pues sí, dejar bien claro eso. Nosotros sí andamos en un vehículo de esos, cuando venimos con luz roja y sirenas, es porque traemos una prioridad. De hecho, hay situaciones que tal vez por un protocolo o por alguna situación que ellos no vengan con la sirena, pero vienen con las luces, pues siempre se mantiene la precaución. Porque en ese caso los demás conductores no están escuchando la sirena, entonces ahí la situación de que el resto de gente se dé cuenta, pues se maneja con mucho más cuidado. En estos casos, cuando se manejan con luz roja y sirena, que es una prioridad. La preocupación es que con estos accidentes, las unidades tienen que ir al taller, por lo cual quedan con menos ambulancias. En este caso, se pierde por un tiempo una de las de doble tracción. De hecho, en ese momento nos quedamos con una unidad menos. Y la unidad de ese accidente, pues ya quedó fuera de servicio. Y ahora es para todo el protocolo, la información por parte del área legal y todo lo que procede, como cualquier accidente. Pero en ese momento Pérez y León está con una unidad menos. Entonces, ahorita sabemos, y para nadie es un secreto, que la población en Pérez ha venido en constante crecimiento. Y la idea de nosotros es mantener todo lo de la flotilla lo mejor posible, porque es un vehículo que lo necesitamos para currir todas las emergencias del cantón, que es el que directamente se está viendo afectado en este momento, con un vehículo menos. Pero ¿por qué es tan difícil que las personas entiendan que cuando una unidad de cruz roja viene con luces y sirenas, es que transportan a una persona que necesita atención médica urgente? No sé si era tal vez la falta de cultura o tal vez la falta de información. No sabría decirte, Johanna, ciencia cierta, pero agradecemos en este caso, en el caso de ustedes, que nos ayudan a difundir esta información, a pedir esa conciencia para la población, que estamos escurriendo por ellos, trabajando por ellos. Y si nos vemos afectados, directamente se ven afectados ellos. En otras ocasiones, pues ya hemos tenido accidentes también con vehículos de emergencia. ¿Por qué no estamos exentos? Eso va a pasar. Pero el tener que nos ayuden con eso, porque necesitamos ayudar. Necesitamos que nos ayuden a ayudar, como siempre la frase de Cruz Roja. Perfecto, Gonzalo. Un minuto es la diferencia entre la vida y la muerte. Nada cuesta ayudarle a la Benemérita. ¡Gracias! ¡Gracias!